Debía de haber tres caridades, una caridad para amar a Dios, otra caridad para amar a Dios y otra caridad para amar a nosotros mismos. Pues los señores no, la caridad es una en especie átomo, dice el átomo, en especie átomo significa indivisible. Un átomo no se puede partir por la mitad. En tiempos de Santa Teresa, de Santa Tomás no se podía partir por la mitad. Ahora lo han partido en no sé cuántas mitades, porque salen los electrones y no se cuentan otras cosas. Bueno, en fin, quiero decir que cuando llegamos a una cosa que ya no se puede partir, pues es un átomo en el sentido que ya no se puede partir. Es una en especie átomo, ¿por qué es una y no tres? Pues porque cuando amamos al prójimo por cualquier razón que no sea Dios, no es caridad, estamos fuera de la caridad. Cuando nos amamos a nosotros por cualquier razón que no sea Dios, no es caridad, estamos fuera de la caridad. Para que sea caridad es decir, amar a Dios por Dios, amar a nosotros mismos por Dios y amar al prójimo por Dios. Siempre por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, de lo que es como vale, siempre por Dios. Por lo que es que no son tres virtudes en una sola. Ya ven ustedes cuántos amores falsificados, aún entre monjas, aún entre monjas. Cuando se aman unas 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 a las otras, ¿por qué esa me resulta simpática? ¿Por qué más de la resulta antipática? Estás fuera de la caridad. Ay, si yo la atraso con mucho cariño, la atraso, sí, sí, la atraso con mucho cariño porque resulta que es muy simpática. Pero no la atraso a Dios. Y por eso he dicho yo muchas veces que la caridad se practica y se debe practicar mucho más con las personas que no resultan antipáticas. Porque como no hay ningún elemento, ningún soporte humano donde podamos descansar en el humano porque no lo hay, resulta que yo no tengo el remedio que pensar en Dios ni hacerlo por Dios. Por consiguir, ojalá que fueran antipáticas todas las personas nuestras para amarlas por Dios y solterías por el prójimo. Pero si gocemos por una cosa puramente natural, porque no es simpática, porque no es agradable, yo no digo que pequemos, puede ser que no. Pero es el amor natural, que no tiene nada que ver con la caridad y no tendrá premio esencial, porque el premio esencial de la gloria responde únicamente a la caridad y nada más que a la caridad. Esto ya lo he hablado largamente, tiene una caseta magnífica sobre eso, leo, escúchame. Todas las virtudes tienen premio, todas. Pero las virtudes morales no tienen... La virtud que tiene premio de oro es la caridad de la gloria. Es la varita mágica que todo lo que toca no conviene la caridad. Ni la fe ni la plata. Los actos de fe y de esperanza tendrán premio de plata en el cielo. Una cosa enormemente alta, claro que sí, pero no tendrán oro, pero oro solo de la caridad. Y ya no es desporrido. Para no ser importante, enorme que tiene la caridad, y hacerlo todo por caridad. Pero hacerlo todo por Dios, porque si no, no es caridad. Estamos perdiendo tiempo. Estamos con amores puramente humanos que pueden no ser pecaminosos. Pero que no valen para olvidarse. Una cosa puramente natural. A nosotros mismos, casi siempre, casi siempre. Si no requerigamos mucha intención, si no somos muy sobre abuso, sobre aviso, casi siempre nos trabajamos con un amor egoísta. Humano, natural. Eso de sobrepararnos, por encima de todo, amarme por amor a Dios, porque Dios quiere y en la forma que Él quiera y demás. Hace falta un acto reflejo, hace falta pensarlo, hace falta meditarlo. Y como no le llamamos y pensamos, si nos vamos a lo loco, a lo loco, a lo loco, nos amamos de una manera puramente natural, puramente instintiva, de lo que no es amor de caridad. Cuántos amores más, aunque no sean pecaminosos. Y lo digamos ya, si amamos a alguna persona por alguna cosa desordenada, por ejemplo, ya tenemos el pecado. Pero aunque no sea desordenada, sino simplemente de puramente natural, estamos fuera de la caridad. La caridad es estrictamente sobrenatural. Siempre, 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 siempre. Y los míos, yo no sé hablar con más claridad, supongo que me habrán entendido, pero si no, ya no, el consejero impotente. Ya no sé, examíense, por amor de Dios, que hay muchos actos que parecen de caridad y más caridad. Cuando no es por Dios, no hay caridad. Porque es una especie de átoma. No se olviden de eso, que parece una bobería y es importantísima. No, la caridad es un átomo, que no se puede dividir. O es por Dios o no hay caridad. ¿Se acabó? A ver, aquí digo. La caridad como hábito e infuso reside en la voluntad, ya lo he dicho. Ya que se trata de un movimiento de amor hacia el sumo bien, y el amor y el bien constituyen el acto y el objeto de la voluntad. Y es una virtud sobrenatural que Dios infunde en la medida y grado que le place, sin tener para nada en cuenta los dotes o cualidades naturales del que la recibe. La caridad y la virtud específicamente una, con especie de átoma. Porque aunque su objeto material recarga sobre objetos tan varios, Dios, nosotros y el prójimo, el motivo del amor, que es la razón formal y especificativa, es único. La divina bondad en sí misma y en cuanto comunicada a nosotros y al prójimo. Siempre es Dios, 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 Dios. Y eso, que en este mundo ya debe ser nuestra obsesión, será la única obsesión nuestra en el cielo. En el cielo, Dios será todo en todo. Como lo dicen los sagrados que dicen, Dios será todo en todo. Allí sí que efectivamente no habrá más que Dios, 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 Dios. La madre Teresa Ortega, como ustedes saben, en sus escritos, a cada momento escribe la palabra de Dios no sé cuántas veces, con letra mayúscula y con muchas admiraciones y muchos puntos suspensivos. Dios, 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 Dios. Esta será nuestra obsesión en el cielo y esta debería ser nuestra obsesión en la tierra. Dios, 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 y lo demás, ¿verdad? Dios. Amense por Dios, hijas mías. Amense en trateablemente precisamente por eso, porque son criaturas de Dios, porque son hijas de Dios, no porque me resulta simpática o antipática, por amor de Dios. Acabemos ya de una vez con todo puramente natural. No es que sea malo, vuelvo a decir, si no es malo de todo. Pero, pero, pero no vale para la santificación, estamos fuera de la caridad. Solamente la caridad es la que nos santifica, por la que veamos. ¿De dónde se sigue? Que cuando nos amamos a nosotros mismos, o al prójimo por algún motivo distinto de la bondad de Dios, no hacemos un acto de caridad, sino de amor natural, filantropía, etc. ¿O acaso de puro egoísmo, por las ventajas que nos puede traer? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos actos que parecen de caridad heroica están muy lejos de serlo? El heroísmo puramente humano no vale nada en el orden sobrenatural. Es como moneda falsa, que no circula en los bancos del cielo. No circula esa moneda, es moneda falsa. Si no es cierto, es verdad. Ya sea usted lo que dice San Pablo. San Pablo es el Espíritu Santo. No es más que el amaniense. El escritor que escribe lo que el Espíritu Santo le dice, por consiguiente. Cuando leemos el Espíritu Santo de San Pablo le decimos, palabras de San Pablo, no decimos eso. Palabras de Dios, porque así es. Él es más que un necanólogo, escribe lo que Dios le dice. El Espíritu Santo por boca de San Pablo nos dice, Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles. Todas las lenguas de los hombres y de los ángeles. Soy común en una campana que reciña un cimbal que se parla. Aunque posea, yo la procedía y conozca todos los misterios de la ciencia. Y una fe tan grande que traslade las montañas, si no tengo caridad no me sirve para nada. La fe sin caridad es fe muerta ante calor mortal, como habíamos dicho antes. La fe que traslada las montañas que han terminado no vale para nada sin la caridad nada. Está ante calor mortal, es decir. Porque hay falta de la caridad. Y si repartiera toda mi hacienda, fíjese bien. La gente cree que la caridad es de ser inmortal. Ese es un aspecto de la caridad, pero de los más secundarios. Si repartiera toda mi hacienda, toda, y me quedara completamente sin nada. Lo he repartido todo. Y entregar a mi cuerpo a las llamas. Si no tengo caridad no me sirve para nada. Para que vean que lo único que van es la caridad. Los santos a veces que no saben que lo hubieran leído de otra manera, pero dicen lo mismo, sin darse cuenta, dicen lo mismo. Dinos una palabrita de Dios. Esto se ha dicho ustedes treinta veces ya. Dinos una palabrita de Dios. Le dijeron a Santa Teresita a la vísper de su muerte. Ya lo he dicho todo. Ya lo he dicho todo. Lo único que vale es el amor. Porque ya hablaba de la palabra de Dios. El amor es caridad. Lo único que vale es el amor. La caridad. No hay más o menos. Aunque traslademos las montañas, lo vale. Ese es Ernesto. Y ya lo digo, perdemos continuamente, continuamente perdemos de vista este motivo de la caridad. Y estamos nadando en motivos puramente humanos, puramente naturales, que puede que no sean pecaminosos, pero que no valen para la santificación. El amor a la familia casi siempre resulta puramente natural. Qué pocos hijos hermanan a sus padres por Dios. Qué pocos padres hermanan a sus hijos por Dios. Qué pocas madres son capaces de decir lo que se decía Blanca de Castilla a su hijo San Luis. Preferiría haberte muerto antes de que cometas un pecado mortal. Qué pocas padres de esto. Cuando una persona tiene vocación religiosa, algunas veces se hará un alboroto tremendo en su familia que no quieren. El amor a la familia casi siempre es natural. Lo cual lo digo que sea pecaminoso. Pero natural. Amar a la familia con amor sobrenatural. Es decir, Dios quiere que mi hermano, que mi hermana tenga una enfermedad terrible e incurable. Pues yo también lo quiero. Porque eso es para ella un bien inmenso sobrenatural. Ay, qué poca gente hace esto. Mover a esa Santa Rita y a donde que sea para que se cuide y demás. Todo puramente humano. Todo puramente humano. No tenemos sentido sobrenatural. Nos movemos en una atmósfera natural. Que vuelvo a decir que puede que no sea pecaminosa, pero que no vale para la santificación. El cuarto mandamiento de la ley de Dios no es Dios. En qué sentido hay que practicarlo por Dios. Si no, ni el cuarto mandamiento va a haber para la ley de una fuerza puramente natural. Honrar Padre y Amado. La caridad es la más excelente de todas las virtudes, claro, claro. No solamente por su propia bondad intrínseca. Es la que más nos une con Dios. Es la única que tiene oro. Sino porque sin ella no puede ser perfecta ninguna otra virtud. Ya que es la forma de todas las demás virtudes. Pues así ahora en esto ya. Hay que practicar todas las virtudes. No crean ustedes que solo la caridad basa. No, 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 no. No basta la caridad. Hace falta también la fe, la esperanza, la prudencia, la costilla, la fortaleza, la temblanta, la humildad, la pobreza, la castellana, no sé cuánto es más. Hasta el 54. Hace falta todas ellas. Pero esencialísimamente, de tal manera que esas otras sin el empuje de la caridad no tienen más que plata. ¿No? Ustedes dicen, sí, sí, la plata también es necesaria, pero hay que convertirlo en oro. Porque si no se queda en plata. Pero también es necesaria la plata, ¿eh? Lo que ocurre es que la única que tiene oro es la caridad. La única que nos une directamente a Dios como fin último. ¿No decíamos ayer que una cosa es perfecta cuando alcanza su fin último? Pues aquella virtud que nos hace alcanzar a Dios como fin último, la única es la caridad. La única ni siquiera la fe ni la esperanza. La única que nos hace alcanzar a Dios como fin último es la caridad. Por eso la reina de todas las virtudes, ¿verdad? Y es la perfecta de las perfecciones, raro, natural. ¿Por qué la fe y la esperanza no? Porque la fe no tiene por objeto directo a Dios como fin, sino como principio. Es el principio de donde nos viene el conocimiento de las verdades sobrenaturales. Esa es la fe, el principio, pero no es el fin, sino el principio. Y la esperanza es el principio de donde nos viene el auxilio de Dios para alcanzar la vida eterna, pero también un principio, no fin. Fin al cual nos encaminamos solamente la vida. La fe y la esperanza. Tienen por objeto a Dios, en fin, las esperanzas también son teologales, pero tienen por objeto a Dios como principio, la fe y la esperanza. Como fin únicamente la caridad. Si no me han entendido, yo no sé explicarla mejor. Porque me parece que esto es profundísimo y clarísimo. Es teología, es vismo. Lo que... No, otra cosa más que repetir es santo Tomás. Estas cosas no se me han ocurrido a mí. Pobre de mí. Es la teología de santo Tomás y la teología, sin más. Porque es la teología de la iglesia. La iglesia atenta todo esto porque es la artista. Ahora, un paracito aquí y explico lo que acabo de explicarles con detalle. Y hemos explicado en otro lugar en qué sentido la caridad es la forma de todas las virtudes. Que busca todas las demás virtudes a Dios como fin útil. Su excelente intrínseca proviene de ser la virtud que más nos une con Dios, ya que descansa en él tal como es en sí mismo, por su sola divina bondad. La única, la caridad. Las únicas virtudes que podrían discutirle la primatía son las otras dos teologales. La fe y la esperanza. Pero la caridad la supera con mucho. Porque la fe, que es un conocimiento intelectual, achica y empequeñece a Dios al traer su divina grandeza a la pequeñez de nuestro entendimiento. Pero achicamos a Dios con la fe, porque la hacemos pequeño, la hacemos un traer su entendimiento. Mientras que por la caridad, la voluntad sale de sí misma y descansa de Dios tal como es en toda esa infinita grandeza. Con la fe, cogemos a Dios y lo metemos en nuestro entendimiento achicándolo, porque a Dios no lo entendemos. Con la caridad, salimos de nosotros mismos y descansamos de Dios tal como es en sí mismo. Va a diferencia fenomenal. Además, el conocimiento de la fe es oscuro. La fe es oscura. Muy oscura. Cuanto más a fondo se la estudia, más oscura es. Mientras que la caridad ama a Dios tal como es en sí mismo. Y en cuanto a la esperanza, es un deseo de la divina bondad, cuya posesión real nos da la caridad ya imperfectamente en nuestra vida, pero perfectísimamente en la otra. La esperanza nos hace desear aquello que la caridad nos da. La caridad ya nos da imperfectamente en nuestra vida, pero ya poseemos a Dios y perfectísimamente en la otra. La excelencia y superioridad de la caridad sobre las otras dos virtudes teologales y por consiguiente, y a por fin, y sobre todo a las demás, si está por encima de la fe y de la esperanza, que acúmen ustedes como estará por encima de la prudencia, de la justicia, de la portaveta, de la templanza, de todas las materias y más. Es un dato de fe esto, que pertenece al depósito de la revelación. Lo dice expresamente el apóstol San Pablo. Ahora permanecen esas tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad. Pero la más excelente de todas es la caridad. Primera Corintios 3.3, está revelado por Dios. Ahora que no solamente santo Tomás, ya sería mucho, pero es que lo ha revelado Dios, es así, la caridad. Lo único que vale es el amor. Pero el amor de caridad, no el natural. Hay una cosa profundísima, pero yo no sé si nos da mal un poco de lío, porque es demasiado profundo. Vamos a saltarlo. Vamos a ver. Bueno, esto lo ponemos de caridad. Porque otro año les hablé más hablando de todas las virtudes. Este año les hablamos que es la caridad. Vamos a ver. Una de las primeras conclusiones, que no ordenamos nuestra santificación por ría de caridad, es esta. La perfección cristiana consiste especialmente en la perfección de la caridad. Si con lo que le acabo de decir ya está clarísimo todo, pero vamos a insistir un poco más. Precisemos ante todo el sentido de la cuestión. No queremos decir, fíjense bien, y ya lo he dicho también, pero ahora lo repitimos, no queremos decir que la perfección cristiana consista íntegra y exclusivamente en la perfección de la caridad. No. Sino que es ella el elemento principal, el más esencial y característico de todos. Es la única que tiene oro, pero la plata también es importante y hay que tenerlo en cuenta también. De manera que hay que decir solo la caridad. No, solo la caridad no. Solo la caridad de oro, pero los demás son plata y que hay que tenerlo en cuenta también. En este sentido hay que decir que la medida de la caridad en el hombre es la medida de su perfección sobrenatural. De tal manera que el que ha conseguido la perfección del amor de Dios y del prójimo por Dios puede ser llamado perfecto en el sentido más genuido de la palabra. Mientras que solo lo sería relativamente si lo fuera tan solo en alguna otra virtud. Esto último por lo demás es imposible en el orden sobrenatural, dada la conexión de las virtudes infusas con la gracia y la caridad. Porque las otras virtudes que son plata, son plata en cuanto que el alma está en gracia y tiene caridad, si no, no sería ni plata, no sería nada. De manera que es imposible. De manera que aun cuando actuamos en plan de plata, de alguna manera está recibiendo la influencia del oro de la caridad. Porque en el alma está la gracia y la caridad. Si no, no sería ni plata, no sería nada. Basura. La prueba de la tesis primero por la Sagrada Escritura. Si está clarísimo. Entendida en la forma que les acabo de explicar, la presión de conclusión les parece a muchos teólogos de fe. Por el evidente testimonio de la Sagrada Escritura y el consentimiento unánime de la tradición de todos los teólogos y el magisterio de la Iglesia como verán enseguida. De hecho, es admitida, sin discusión, por todas las escuelas de espiritualidad cristiana. Hay muchas escuelas de espiritualidad cristiana. La dominicana, la franciscana, la benedictiva, los jesuitas, etc. Pero en esto de que la perfección consiste en la perfección de la caridad, estamos de acuerdo a todos. Es una cosa tan revelada, está en la Escritura. Por la Sagrada Escritura. Es una de las verdades más inculcadas en las páginas inspiradas. El mismo Cristo nos dice que el amor de Dios y del Próximo apende toda la ley y los promedores. Maestro, dinos, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? En su vida, Cristo contestó. Amaras al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fallos. Y el segundo semejante al primero es amaras al Próximo a tu mismo. Y mayor que estos dos no hay ninguno, porque en ellos está resolvida toda la ley y los promedores. Lo ha dicho Cristo, oímos que hablaría. Pero además, San Pablo, vuelvo a repetirlo, el Espíritu Santo, un poco de San Pablo. Pero por encima de todo esto, vestidos de la caridad, que es el vínculo de la perfección, San Pablo. El amor es el cumplimiento de la ley, San Pablo. Ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad. Pero lo más excelente de ellas es la caridad, San Pablo de los Corintios. El fin del Evangelio es la caridad, San Pablo. El fin de la fe. La misma fe recibe todo su valor de la caridad, porque la fe que traslada las montañas y no tiene caridad no vale para nada. Lo hemos dicho antes, pecado mortal, aunque tengas fe. Pues en Cristo ni vale la circundición, ni vale el prepudio, sino la fe actuada por la caridad. La fe actuada por la caridad, la fe sola no. La fe actuada por la caridad, porque la fe sola no es. Las demás virtudes no son nada sin ella, nada en absoluto. Aunque entreguemos nuestro cuerpo a las llamas, y aunque repartamos de limosla todo cuanto tengamos. Sin la caridad, nada, 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 cero. Bueno, la prueba de escriturística está definitiva. ¿Definitiva? ¿Están más a la escritura? Magisterio de la Iglesia también. Esta misma doctrina ampliamente comentada y desarrollada por los santos padres, San Agustín, San Jerónimo, San Juan Quintón, etc., etc., tienen palabras bellísimas ahora que... San Agustín, que es el gran doctor de la gracia y de la explicación, San Agustín. Santo Tomás recogió esa doctrina agustinada y lo mejoró, la perfeccionó todavía, pero en los principios están en San Agustín también. Bueno, pues son santos padres todos, todos. Todos, 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 todos. Y bueno, el magisterio de la Iglesia. Por ejemplo, Juan XXII, en las seguidas palabras, dice. Porque dice Juan XXII, el Papa, hablando alto de la Iglesia universitaria, porque como la perfección de la vida cristiana, principal y esencialmente consiste en la caridad, que es llamada por el apóstol vínculo de perfección, y que une y junta de algún modo al hombre con su fin. El magisterio de la Iglesia, formulando la misma ley. Como veremos enseguida, el Papa recoge la doctrina de Santo Tomás exponiendo sus propias palabras. La prueba de razón es clarísima, y las mías. Yo lo condenso con una precisión, porque por escrito se condensan mejor las cosas que de palabra, que a veces de palabra, pues, decimos, a derecha e izquierda hacemos un poco de excursión, aquí está, lo esencial. Van ustedes a oír lo mismo que acaban de oír, pero ya con toda precisión. La prueba de razón la da a Santo Tomás diciendo que la perfección de un ser consiste en alcanzar su último fin. Eso lo hemos dicho. Más allá del cual nada cabe desear. Pero es la caridad quien nos une con Dios como último fin del hombre. Luego en ella consistirá especialmente la perfección cristiana. Escuchemos las mismas palabras, entre comillas, a la de Santo Tomás. Se dice de un ser cualquiera que es perfecto cuando alcanza su propio fin, que es la perfección última de las cosas. Ahora bien, la caridad es quien nos une a Dios, fin último de la alma humana. Pues como dice San Juan, el que vive en caridad permanece en Dios y Dios en él. Por consiguiente, la perfección de la vida cristiana se toma especialmente de la caridad. Y fíjense bien que es especialmente, aparte de decir esencialmente, lo mismo da especialmente que esencialmente, pero no integralmente, no integralmente no. Porque para la integridad, ya lo he vuelto a repetir muchas veces esta tarde, para la integridad le falta la plata también. Aunque sea plata, pero también es plata. La razón fundamental que nos acaba de dar Santo Tomás se aclara y complementa examinando la naturaleza misma y los efectos de la caridad. Solo ella nos une enteramente con Dios como último fin sobrenatural. Solo ella, ni siquiera la fe ni la esperanza. Y nosotros mucho menos la de Dios. Las otras virtudes se refieren a los medios que nos ayudarán para alcanzar. Pero nada más que a los medios se refieren a Dios. Ni la prudencia, ni la postre, 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 ni la postre. Ni la postre, ni la postre, ni la postre. Pero aún las dos que se refieren a Dios, la fe y la esperanza, y hemos dicho en qué forma, que no en el sentido de último fin, sino de principio. Las demás virtudes preparan y comienzan esa unión, pero no pueden acabarla y consumarla, ya que las virtudes morales, por venencia, postre, ni la 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 postre. Se limitan a apartar o a minorar los obstáculos que nos impiden el paso hacia Dios y nos acercan a Él tan solo indirectamente, estableciendo el orden en los medios que a Él nos conduce, lo acabo de explicar. Y en cuanto a la fe y la esperanza, nos unen ciertamente con Dios, como los estudios teologales que son, pero no como último fin absoluto. O sea, como sumo viene infinitamente amable por sí mismo, que es el motivo perfectismo de la caridad, sino como primer principio del que nos viene el conocimiento de la verdad, la fe, y la perfecta viraduranza, el auxilio para alcanzarla, que es la esperanza. La caridad mira a Dios y nos unen a Él como fin. La fe y la esperanza lo miran y nos unen a Él como principio. La fe nos da un conocimiento de Dios necesariamente oscuro e imperfecto, es de lo que no se ve, la fe es de lo que no se ve. Y la esperanza es también radicalmente imperfecta, es de lo que no se posee. La esperanza nos promete la vida eterna, pero la poseemos todavía, es de lo que no se posee. Mientras que la caridad nos unen ya con Él ahora, ya en este mundo, ya desde ahora, de una manera perfectísima, dándonos la posesión real de Dios. Y estableciendo una corriente de mutua amistad entre Él y nosotros. Por eso la caridad es inseparable de la gracia. Mientras que la fe y la esperanza son compatibles, de alguna manera, con el mismo pecado mortal. La persona que ha cometido un pecado mortal, pero que no ha perdido por eso la fe ni la esperanza, pero la fe y la esperanza, pero la superan dignidad perfecta. La claridad supone siempre la fe y la esperanza. Cuando tenemos caridad, tenemos también fe y la esperanza. Si no tuviera la fe, habríamos cometido un pecado mortal contra la fe y por consecuencia habríamos perdido la caridad. La caridad lleva consigo todas las virtudes, pero las otras virtudes no siempre llevan la caridad porque pueden estar muertas. Está pues fuera de toda duda que la caridad constituye la esencia misma de la perversión cristiana. La caridad supone y encierra todas las demás virtudes que carecen sin ella de valor. Como dice expresamente San Pablo, para nada, para nada, para nada, no vale más. Ya lo he dicho todo. Lo único que vale es el amor. Que Dios no supo decir Santa Teresita. ¿Santa Sita? ¿Es posible? ¿Siete y cinco? Pues no he llegado a donde quería ir hoy. Yo no quiero hacerles perder más tiempo para la oración. La oración y la humildad es la fundamental. Una misma caridad sin oración y sin humildad y perversión, ya se nos hundirá. Se nos hundirá. Oración y caridad. No porque sean más importantes, sino porque son el soporte necesario para la caridad. Sin mucha oración, no sin mucho rezo, no remena. Pero sin mucho contacto con Dios, sin mucha oración, y sin muchísima humildad, peligra la caridad. Está por encima de la oración y de la humildad. Está por encima de la caridad. Pero peligra sin este soporte. Por hoy no da más. Mañana seguiremos. Como ven, son cosas interesantísimas. A mí me parece que son muy interesantes. Un poquito quizá abstrusa la de hoy, un poquito demasiado filosófica, pero es que no me gusta de devociones a bobas, libra no Señor, dice Santa Teresita. Hay que tener una virtud sólida, teológica. Quiero que sean teólogas, en algún sentido de la palabra. Mañana continuaremos en Dios. Hájimos te gracias a los nipotes de Dios, por los nipotes de Dios que vivís al reino en el século a la secularum. Hájimos te gracias a los nipotes de Dios. Gracias a todos. Bueno, pues vamos a seguir esta doctrina. La doctrina tan fundamental de la caridad. Recordemos una cosa que ya les dije ayer, pero que hay que tenerla muy presente para todo lo que les voy a decir hoy. En fin de cintos, como Dios, el hombre y nosotros, Dios, el prójimo y nosotros, como la razón de ser el motivo del amor al prójimo y a nosotros mismos, ha de ser siempre Dios para que sea caridad. O amamos al prójimo por amor de Dios o no es caridad. O nos amamos a nosotros mismos por amor de Dios o no es caridad. Y por consiguiente, siempre, siempre es la virtud teologal. La caridad es teologal no solamente cuando amamos a Dios, sino cuando amamos al prójimo por Dios o cuando nos amamos a nosotros mismos por Dios. Es siempre teologal. La caridad está por encima de todas las virtudes, las virtudes teologales, sobre todo la caridad. Esto es importantísimo. Segundo, la caridad es la única virtud que tiene relación directa a Dios como último fin. Ya sabemos lo que les dije el otro día. Que la fe y la esperanza, aunque son teologales también, pero son menos perfectas que la caridad, porque miran a Dios no como fin, sino como principio. La fe como principio de donde nos viene el conocimiento de las verdades de la fe. Y la esperanza a Dios como principio de donde nos viene el auxilio para alcanzar la vida eterna. Solamente la caridad mira a Dios como fin. Y como la perfección de un ser está en su fin, precisamente la caridad es la que nos lleva. Es el vehículo, es el tren, es el avión que nos lleva a Dios la caridad. Porque va directamente. Los otros miran de Dios la fe y la esperanza. La caridad va a Dios. Es el avión que nos lleva a Dios. Y es la única que nos lleva a Dios para el premio esencial. El grado de visión beatífica que tendremos en el cielo después cuando tenemos allá, depende exclusivamente del grado de caridad. Del grado de gracia, porque la gracia y la caridad son inseparables y van siempre juntas. Lo mismo da hablar del grado de gracia que del grado de caridad. Son las dos exactamente iguales, son inseparables. Nunca está la caridad sin la gracia y nunca está la gracia sin la caridad. Son inseparables. De manera que lo mismo da hablar del aumento de la gracia que del aumento de la caridad. Ahora estamos hablando del aumento de la caridad, pero podríamos hablar del aumento de la gracia. Pues bien, el grado de visión beatífica. La mayor o menor penetración en la visión beatífica depende exclusivamente de la caridad. No de la pena y de la esperanza, ni muchísimo menos de las virtudes morales, que están muy por del lado. Es la única que es oro. La caridad es la única que es oro. Todas las otras virtudes son plata. Nada más que plata, no. Aún la pica esperanza. La única que es oro, en el sentido que les acabo de explicar, es la caridad. Eso tiene una importancia. Lo que ocurre es una cosa. Y esto es esencial también, es de prenotando para lo que les voy a explicar esta tarde. Que la caridad puede convertir el oro en las demás virtudes también. Porque la caridad puede imperar el acto de las demás virtudes y hacer que lo hagan por amor. Por ejemplo, cuando una persona obedece nada más que por obedecer, pues ha hecho un acto muy bueno, el acto virtuoso, pero de plata. Pero si obedece por amor, entonces no solamente tiene plata, sino que tiene plata y oro. Como ya les expliqué cuando el año pasado les explicaba aquellos seis momentos de un acto de obediencia. Coge usted la escoba y barra. Está en pecado mortal, pobrecita. No lo sigue para nada. No pica porque estaba diciendo, pero como está en pecado mortal, no lo sigue para nada. Ahora ya están gracias a Dios. Pero va y dice, coge usted la escoba y barra. Y le folla a esta peyora que no sabe lo que es. Mira qué cosa. Está cometiendo un pecado genial, por lo menos. Y puede descantarizar a los demás y cometer un pecado mortal de escándalo. Esto está en peor condición que la otra. La otra no merecía, pero tampoco ha pecado, pobrecita. Esto está pecando. Tercer momento. Coge usted la escoba y barra. Sí, sí, voy a ahorrar porque si no, a lo mejor me castiga, a lo mejor me minerá con ojeriza, etc. Motivos humanos, puramente humanos. Calderilla. Nada más calderilla. No vale. Digo calderilla y le voy a decir nada. Y no digo nada porque en ese caso estaríamos como en el primer caso y no es verdad. Está un poquito mejor que la que estaba en pecado mortal. Entonces, ¿en qué está mejor? Está mejor en que al fin y al cabo está en gracia de Dios. Y esa gracia de Dios que tiene el alma, aunque en ese momento está actuando por un motivo puramente natural, para que no me castiguen de al igual, de alguna manera hay un poquito de reflejo de la gracia que tiene en el alma y por consiguiente calderilla. Pero nada más que calderilla porque es un reflejo indirecto, muy indirecto calderilla, lo menos que se puede tener. Y ahora no se puede tener menos. Pero algo. Está en mejor condición que la primera, no queda de duda. Tiene calderilla. Pero le dice, no, coge usted la escoba y barra. Ah, la superior es la que está representando a Dios nuestro señor. Con consiguiente, con mucho gusto voy a hacerlo inmediatamente. Y no tengo obediencia, plata. Aquí ya no tiene calderilla, tiene plata. Ya está la obediencia sobrenatural. Pero le dice, o sea, quinto caso. Coge usted la escoba y barra. Siempre el mismo caso para que vean que siempre es el motivo lo que hace cambiar las cosas. Y dice, no solamente voy a barrer por obediencia, sino por amor. Para demostrarle a nuestro señor que la quiero con toda el alma y que quiero ser religiosa con todas las consecuencias, voy a coger la palabra y voy a barrer con un amor inmenso. Plata por obediencia. Oro por la caridad. Mire usted por dónde la caridad ha convertido en oro la plata. Mejor dicho, convertir en oro. La plata siempre es plata. No se convierte nunca en oro. Lo que pasa es que se junta la plata y el oro. Y tenemos dos cosas. Tenemos dos méritos. El mérito de la plata y el mérito del oro. Pero no que la caridad convierta en oro. No convierte en oro nada. Cada uno tiene el ser que tiene y se acabó, se acabó. Pero tenemos aquí dos méritos. Un premio esencial por la virtud de la caridad y un premio accidental por la plata de la obediencia o de la humildad o de la virtud que hayamos aplicado. Para que vean si tiene importancia la cara. El grado de gracia, el grado de gloria, mejor dicho, el grado de gloria, el grado de visión beatífica depende exclusivamente de la caridad, exclusivamente. No de la obediencia, ni de la pobreza, ni de la humildad de ninguna otra. Entonces, ¿qué son las dos virtudes que tendrán? Premio de bono creato, dicen los teólogos. Premio de bien creado. La gloria del cuerpo, la claridad, la agitidad, la sucreza, la masividad, todo eso se puede ir aumentando con la plata. Con esa plata puede ir aumentando. Pero el grado de visión beatífica, el grado de penetración, solamente la caridad. Solamente el mal. Sí, es importante eso. Todo lo demás es, iba a decir caldería, ¿no? Porque la plata es algo más que caldería, pero hay que hay que hay. Comparada con el oro, con la visión beatífica. La creencia es importante en la caridad, no solamente cuando actúa ella, sino cuando impera el acto de las demás virtudes y las hace practicar por amor. Y todavía quedaba el sexto grado, como ustedes saben, cuando eso ya se hace por el instinto del Espíritu Santo, eso ya se puede subir, no sabía. Ya vamos a hablar un poquito este año cuando les hable de la anglística, que es la actuación de los dones del Espíritu Santo, ya verán un poquito. Bueno, pues teniendo en cuenta estos penetrantos, ya estoy perdiendo mucho tiempo, mejor dicho, recordando cosas muy fundamentales, porque si no, no entenderían lo que voy a explicarles esta tarde. Pero teniendo en cuenta estas cosas que les acabo de decir, ya estamos sobre la marcha para entender lo que esta tarde les voy a explicar. Y la primera promocion que les voy a comentar esta tarde es esta. La perfección cristiana se irá incrementando a medida que la caridad produzca más intensamente su propio acto e impere el de las demás virtudes de una manera más intensa, más actual y más universal. Les voy a explicar esto. Ya, si me han entendido, que sí que lo habrán entendido, lo que les acabo de explicar, yo te he explicado. No nos hubiera consecuencias. Vean ustedes, dos partes tienen esta nueva conclusión que vamos a examinar por separado. La perfección cristiana, la primera parte, dice, será incrementando a medida que la caridad produzca más intensamente su propio acto. Eso, claro. A medida que la caridad produzca su propio acto de una manera cada vez más intensa, se va perfeccionando. ¿Qué es esa perfección? La perfección consiste en que se va arraigando, se va introduciendo más en el alma, se va atornillando. Aquí no se puede pensar con un peso. ¿Cuántas arrobas de humildad tenía Santa Teresa? Eso es ridículo. ¿Qué profundamente estaba metida la humildad en su corazón? Es un arraigo, es un atornillamiento, eso es el crecimiento, atornillarse cada vez más. Ese es el incremento. Pero claro, para que se atornille, hay que hacer un esfuerzo y apretar un poco más de lo que apretamos antes, porque si no, no entra el atornillo. Les puse un ejemplo muy claro, el termómetro del medio. Te pones el termómetro, tienes 37 grados. Pues aunque lo tenga una hora, dos horas, tres horas, si no sube la fiebre a 38, seguirá marcando 37, pero nunca 38. Para que marque 38, es preciso que le suba al enfermo la fiebre hasta 38, si no, el termómetro no ajustará. Aquí tenemos un vaso lleno de agua. Esa agua tiene 25 grados. Metemos un termómetro, 25 grados. Lo volvemos a meter, una vez, 100 veces. 25, 25, 25. Para que marque 26, es preciso que calentemos el agua hasta 26, si no, no, no marca la 26. ¿Está claro esto? Para que la alcalidad suba y tenga un grado más, hace falta que la calentemos más, que sea más intenso. Si no, entonces, padre, si tenemos 25 grados de calidad y resulta que estamos haciendo actos de 14, de 15, de 18, esos actos no sirven para nada, sirven, 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 todas las dos cosas. Sirven para ir sosteniendo la calidad, que no se nos denfríe del todo, algo hacemos, ¿verdad? Y después, todos esos actos remisos que no hacen incrementar la calidad tendrán premio occidental, como si fuesen de plata. Como si fuesen de plata. No son de oro. Como si fuesen de plata. Para los efectos de subir el grado de disimpeatividad, como si fuesen plata. Premios de 100, es decir, si es importante el acto más intenso. Por eso recuerdo que no sé cuándo, hace dos o tres años, en uno de los ejercicios aquí les dije a ustedes, que ensayen todos los días cinco minutos de santidad. Al menos cinco minutos. Porque todo día con la máxima tensión no podemos estar. Pero al menos cinco minutos vamos a hacer los actos más intensos que podamos. Y los actos más intensos que podamos no significa apretar el pulpo y hacer sí, no sé eso, si no hay nada material, todo es espiritual. Afinar de tal manera el acto de amor de Dios que lleguemos incluso a desear. Lo diríamos con la palabra, pero no será verdad. Pero diría con la palabra y deseando, Señor, que esto que digo con la palabra, que fuesen de verdad. Me gusta, ahí hay un inquieto. Si con eso se pudiera glorificar más. Es un acto intensísimo de calidad. Y se puede decir con toda naturalidad sin apretar los puros. Lo que pasa es que, claro, afinar el motivo del amor de Dios. Solo por ser vos que ensayen. Solo por dar de gusto. No me interesa ni mi santificación. No me interesa ni mi salvación. Quiero mi salvación. Quiero mi santificación. Pero porque la quieres tú, si no, no me interesaría de mí. El acto es intensísimo. ¿Ven ustedes? Si necesitan que tardar los puros. Actos intensísimos. A medida que el acto sea más intenso, se va incrementando. Y tienen ustedes una cuenta, una cosa hermosísima. Que el grado de prevención alcanzado nunca disminuye. Nunca. Si un día hemos estado fervorosísimos. Y hemos logrado que la caridad haya subido, por ejemplo, hasta 50 grados. Ya jamás tendremos 49. Aunque después vivamos toda la vida en plan imperfecto. Ya no tendremos 49 nunca. Esos 50 no los tendremos más. A no ser que viniese la espantosa catástrofe de un pecado mortal. Que en ese caso baja a cero. Pero si no viene el pecado mortal, los 50 grados adquiridos ya no bajarán jamás a 49. Siempre los tendremos. Sí. Es un consuelo. Porque, bueno, pues, aunque tengamos ciertas paradillas. Ciertas paradillas. Ciertas tortillas. Pero, bueno, por lo menos lo que hemos adquirido lo tenemos adquirido. No lo tardemos. Mal, 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 mal ejemplo los acabo de poner. No hagan vacaciones. No hagan paradillas. Porque esas paradillas entrían mucho. Entonces, lo que les acabo de explicar lo tengo resumido en el paracito que les voy a leer. Para que vean que es lo mismo que les acabo de explicar. Muy bien condensado. Porque se escribe con más precisión que se habla. Extintimos aquí, digo, de la tan debatida cuestión de si los hábitos infusos, que son las virtudes, crecen tan solo por el acto más intenso o también por los actos remisos. Según Santo Tomás es evidente que solo creen por el acto más intenso. Lo afirma expresamente con relación a la caridad. Esto se demuestra. Vean lo que quieran algún teólogo que niegue a este. Pero aún en la sentencia contraria, nuestra conclusión resulta absolutamente verdadera. Porque si cualquier acto de caridad fuese capaz de aumentar el hábito de la misma, a por dior y por mayor motivo, lo aumentará naturalmente. No cabe la verdad. Y como ya hemos visto que la perfección cristiana consiste especialmente en la perfección de la caridad, es cosa obvia. Que a medida que esta virtud produzca su acto con mayor intensidad, se producirá un mayor desarrollo o incremento de la misma perfección cristiana. El grado de perfección cristiana coincide con el grado de caridad. Coincide con el grado de gracia. Lo mismo de la gracia y caridad. En este sentido, es ciertísimo que el grado de santidad coincide con el grado del amor de la caridad. A mayor amor de Dios y del prójimo por Dios, corresponde siempre un mayor grado de santidad. Pero aparte de este acto propio de la virtud de la caridad, que constituye la quinta esencia de la perfección cristiana, la caridad como forma de todas las demás virtudes, debe imperar y ordenar los actos de todas ellas al último fin sobrenatural. Por eso hay que añadir la segunda parte de la conclusión, que suena así. La perfección cristiana será tanto mayor cuanto la caridad impere el acto de las demás virtudes de una manera más intensa, más actual y más universal. Marísimo todo esto, en ese sentido como un todo. Con consecuencias. Cuando impere el acto de las demás virtudes de una manera más intensa, las virtudes crecen también con la misma intensidad. En pan de plata, pero en pan de oro también, las dos cosas, por la caridad imperante. Segundo, cuando las impere de una manera más actual. Ya saben ustedes que hay muchas maneras de intención. Se distinguen en teología tres clases de intención. La habitual, la virtual y la actual. Ya les he hablado de esto en otras ocasiones, pero es que hay que repetir estas cosas que son fundamentales. La habitual es aquella intención que se tiene en el alma, pero no se piensa en ella. Por ejemplo, un seminarista está en el seminario. ¿Para qué está allí? Porque quiere ser sacerdote. No pienso en eso. Está estudiando, está allí, ya sabe, está allí porque quiere ser sacerdote. ¿Por qué una novicia está allí? Está allí porque quiere hacer la profesión. Hace falta que lo piense de día y de noche. Está para hacer la profesión y ya tiene la intención habitual, aunque no piense en ella, de hacer la profesión. Y el otro de ser sacerdote porque está en el seminario. La virtual es aquella intención que se pone antes de empezar un acto y continúa subsistiendo mientras no se retracte. Después de ponerle ejemplo, por ejemplo, se puede poner 40 ejemplos. Una persona quiere ir de Olmeno a Medina, que hay 20 kilómetros. Coge el autobús y dice, hace falta que yo de la gente todo el día, Medina, 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 Medina. No, hombre, desde el momento que ha hecho la intención al principio y no la retracta, ahora, ¡cuidado! Si a mitad del camino da la vez de media vuelta y la retractan, entonces ya no va a haber la intención querido. Pero mientras no la retracten, ya está, subsiste. ¿Comprenden? Esta es la virtual. Subsiste todo el tiempo, pero ya no se retracte. Y la actual es, ya lo dice la palabra, la actual es la que ahora, y en este momento, hago intención de esto. La más perfecta de estas tres intenciones es la actual, claro. Ahora, en este momento, quiero hacer esto. La más perfecta de esto. La virtual también vale. Las oraciones de la mañana, por ejemplo, y hacemos intención de que todo sea para la gloria de Dios, etcétera, etcétera. Las oraciones de la mañana. Ahora, mientras no retractemos aquello por algún pecado genial, porque en ese caso nos jugamos la intención de la mañana, porque el pecado genial ha venido a cortar la intención de la mañana, este sí es igual por esto. Ha cortado la intención virtual. Porque un pecado genial, o sea, genial, es incompatible con la intención de hablar a Dios. Pues sí. De manera que la mejor es la actual. La virtual, mientras no se retracte, vale también. Y la virtual es esa que en realidad no es intención, sino que se tiene en la alma, pero sin pensar en ella, como he dicho antes. La más perfecta es la otra. Tanto si se requiere para el mérito de algún acto sobrenatural el influjo virtual de la caridad, como si basta simplemente a virtual, cuestión debatida entre los teólogos, ya les he explicado antes, en qué sentido la virtual vale también. Porque produce al menos calderilla. Por eso, porque ya tenemos la gracia en el alma y de una manera indirecta produce. Aún la virtual ya vale algo. La virtual, sobre todo la virtual, vale muchísimo más, y la actual no digamos. Es evidente y admirable, admitido por todos, la influencia más perfecta y acabada es la actual. De donde, a medida que el influjo imperante de la caridad sobre las demás virtudes sea más actual, tanto más perfecto serán los actos de esas virtudes, ya que el motivo de la caridad es más perfecto y meritorio que el de todas las demás virtudes. Hay un abismo en orden a la perfección sobrenatural entre un acto, por ejemplo, de humildad, puesto únicamente por el motivo propio y específico de la virtud de la humildad, y ese mismo acto puesto por amor a Dios, motivo perfectísimo de la caridad. Cuando sea más intenso, más actual y más universal. Universal de todo no puede ser, hijas mías. De día y de noche, constantemente, en un acto actual, mi amor a Dios, no puede ser, es imposible. El primer mandamiento no lo podemos cumplir en este punto, nadie lo cumpliremos durante el tiempo. Con toda intensidad, siempre es posible. No se resiste solamente a la Santísima Virgen María. Y esto está definido por el Concilio de Trento. Y vamos a ver por qué. Lo que pasa es que cuanto más nos acerquemos a que sea más frecuente, pues mejor, pero de una manera constante de día y de noche, posible. Porque pronto estamos unas cuantas horas completamente distraídas durante el sueño. Claro que a un plan del sueño podríamos haber hecho la intención virtual de que, señor, cada una de mis respiraciones, cada uno de los latidos de mi corazón delante del sueño, yo no me daré cuenta porque estaré dormida. Pero que sea por tu amor, que sea para ti, y eso tiene mucho importancia, la caradura, y eso no es muy importante. Hay una especie de intención virtual ahí. ¿Para qué hay que hacer esas intenciones virtuales a cada momento? Para que se comienzan lo más actuales posibles. Vean lo que digo ahora, para que sea más universal, si eso no es posible, tal vez. Nunca será posible que el influjo actual de la caridad recaiga sobre todos los actos humanos de un hombre viador, de un hombre viajero. Pues sí, mientras estemos en este mundo, no es mucho. El concilio de Trento definió, definió, que nadie puede evitar absolutamente todos los pecados veniales durante toda su vida, a no ser por un especial privilegio que fue concedido únicamente a los santísimos virgen hoy. Luego no cabe duda que se producirán algunos actos, esos pecados veniales, que de ninguna manera serán informados por la caridad tan cual. Estaría bonito hacer un pecado venial por amor. Estaría bonito eso. Pero a medida que los actos informados o imperados por ellas sean más numerosos y se extiendan a mayor número de virtudes, la perfección integral de la vida cristiana será incrementando y perfeccionando cada vez más. ¿Para qué? ¿Ya lo han entendido? Es que esto es importantísimo y también es. Para que vean la importancia que tiene la intención actual, actual, actual de hacerlo, todo por amor de Dios, todo por amor de Dios, todo por amor de Dios, para convertir en oro todas las cosas. Si no, se quedan en plata y muchísimas veces en calderilla. Siempre que actúan a lo humano, calderilla. Y calderilla porque están en gracia de Dios, que si no, tampoco. No tendrían ni calderilla si estuvieran en calderilla. Pero, como están en gracia de Dios, hay un poquito de reflejo indirecto por esa gracia de Dios y tienen calderilla. Pero qué poquita cosa es. Las coreanas y las extranjeras que no saben qué es en calderilla. Los tentamos, lo menos que se puede tener. Tentamos, lo menos que se puede tener. Lo natural no va a ver, hijas mías. Lo natural son cosas humanas. Son cosas que se adhieren a este mundo y no dicen relación a la vida eterna, no dicen relación a la vida, ¿verdad? Son cosas humanas. Se quedan en el humano, se quedan en el humano. No suben más arriba. Están en el cuarto plano, pero no están en el sexto plano de la gracia. No están. Se quedan en el cuarto plano, en lo puramente natural. ¿Qué es eso? ¿Y las gracias están a menos que no es esto? ¿Y si les falta? Ya les expliqué eso. Otra conclusión importantísima también. La perfección de la vida cristiana se identifica con la perfección del doble acto de caridad, pero primariamente con relación a Dios y secundariamente con relación al prójimo y a nosotros Dios. Esto es lo importante. La caridad es la virtud en la especie átoma, indivisible, ya lo hemos dicho no sé cuántas veces, pero tiene jerarquía de valores entre esos tres actos de la caridad. Primero Dios, en segundo lugar nosotros, y en tercer lugar el pródigo. Mucha gente tiene el vídeo a la vez. En segundo lugar el pródigo. En tercer lugar nosotros nos llaman el mal. ¿Tenemos que es por qué? Que en primer lugar Dios, eso no cabrá en la duda. Ante todo y sobre todo hay que hacer actos de amor a Dios. Hay que amar a Dios directamente a Él, directamente a Él. También hay que amar indirectamente a través del prójimo y a través de nosotros mismos, pero eso ya es indirecto. El directamente y el amor a Dios directo es el principal y más importante. Lo primario es el amor afectivo a Dios y el amor efectivo. Pero es justo. Es elemental en teología que se puede ver. No, no, no.